Música Un niño de Piura y vino quemado y entonces era como que tenían que darle pasajes para que vengan desde Piura hasta acá y no había, entonces tenía el 80% de su cuerpo quemado y un niño así de esa edad no puede estar así tanto tiempo esperando y lo tuvieron que esperar una semana, luego por negligencia mismo de los médicos falleció Bueno, mi mamá tuvo leucemia hace unos 4 años y ella estuvo internada en el Neoplásicas y bueno, si la atención al principio era muy difícil ingresar incluso a que la interna y fue complicado teníamos que conocer contactos y movernos a través de doctores felizmente teníamos un amigo que era doctor y trabajaba ahí así que pudimos ingresarla pero sí conocí varias historias donde la gente tenía que esperar sentada en la silla, en la puerta de afuera en emergencia fue terrible Conozco a una vecina que es muy cercana a mi familia que contó que por ejemplo en un hospital de estado, que es el Grau si no me equivoco se acercó, porque se separa a cita como siempre pero cuando se acercó, como en pocas palabras, en el error creo yo, la chotearon le dijeron no, ven otro día llamó por teléfono, llamó por teléfono y la chotearon de nuevo, le dijeron no, tiene que ir hasta allá entonces dijo ya, por última vez voy a ir allá entonces cuando se acercó, le dijeron no, no hay citas entonces se sintió mal pues, porque comencé a renegar, a quejarse justo porque estoy dedicado tanto tiempo a trabajar también para el estado de esa persona y la traten de esa manera te he dicho que te parece mal el sistema de salud, la atención exacto, porque puede ser que mis familiares o a mi más adelante me quiera atender a un sitio así y me traten de igual forma se supone que deben retribuir lo que las personas han aportado y se han dedicado a trabajar y 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